hola a todo el mundo soy clovermas y en el día de hoy como pueden ver como pueden ver aquí les voy a enseñar no cartas de pokémon esto es un paquete vacío por si acaso pero les voy a enseñar mi fidget spinners lo que tengo por ahora los fidget spinners y les voy a regalar los últimos vídeos para los fans de pokémon que juegan el juego pokémon online tres códigos para el juego online de cartas de pokémon pueden utilizar los últimos vídeos de los tres códigos y hoy les voy a enseñar ya la vez dije los fidget spinners como que se me olvidó lo que pasa es que se me abrió bien creepy tenía la puerta del cuarto cerra y se me acaba de abrir sola y entonces le tuve dar pausa y fue bien creepy finalmente la tenía cerra con seguro y la puerta se abrió como sea pues este entonces aquí tenemos a chatot y a lugia dos pokémones que me están acompañando en el vídeo de hoy si no lo sabían en casi todos los vídeos estoy este dos pokémones me están acompañando en la puerta atrás y en el día de hoy es chatot y lugia vamos a empezar con el vídeo y el primer fidget spinners que les voy a enseñar es uno de los más comunes el blanco normal que no tiene nada especial lo único que tiene esta parte del medio así y ya entonces esto se lo puede sacar lo del medio y los lados también pero a mí me gusta hacerlo mucho porque después es bien difícil volver a ponérselo sin que se le salga con el tiempo se lo vuelva a poner bien pero entonces como todos los fidget spinners dan vuelta y no pasa el truco con ello y todo se reúno el segundo fidget spinner que tenemos el otro también medio común lo único que en vez de blanco es el silver fidget spinner que en vez de tener el círculo esto así los tiene así con estas barreras de metal alrededor que se dañan y se llenan de modo y en vez de uno de mis favoritos porque es silver y brilla pero lo malo es que mire esto de la parte atrás con el por aquí cuando si no sé que con el tiempo se le va dañando esto se la va cascarando son los malos literalmente pero por lo menos este lado lo tengo bien y como pueden ver da vueltas de lo más brutal me encanta porque vería así ok el próximo fidget spinner es uno más diferente es este que es de luces luces tiene este tipo de luz este dos tipos diferentes de patrón de luz entonces se apaga después y por la parte de atrás tiene este sticker que es de si no se ve acá este es tauro como llevan y nada se prende así lo único es lo mismo lo único que se ve aquí menos y ahora mismo está pasando un carro va el carro y nada y el próximo es uno de los más brutales el último que me dieron este que es el fidget spinner bluetooth es bluetooth en otras palabras se conecta con tu celular o con las bocinas y pone música en verdad me gusta porque no pesa casi nada y da vueltas lo más bien ya les voy a enseñar cómo funciona este fidget spinner lo que uno tiene que hacer es prender su celular ahí está mi celular lo prende le da a menu a settings busca bluetooth y le da uno lo prende mira empieza a brillar bien brutal dice bluetooth mode entonces uno lo hace a search lo prendo y uno le da a search y si no me equivoco ahora está buscando este viste que está sincronizando se tarda un rato lo que pasa ok pues sale esto hace un ruido que hace pingüin y entonces sale que está conectado vean que está conectado y para enseñarle entonces uno busca aquí pandora por ejemplo y vamos a ver que música sale lo tengo en shuffle lo tengo en shuffle y supone que están más altos ahora mismo cuando lo ha vuelto a escuchar así diferente y y y como pueden ver pues si se escucha bien brutal para hacer un fidget spinner se escucha fuerte y lo brutal que da que brilla y cuando uno está con la música la música se escucha diferente ok ok entonces nada para apagarlo uno lo que hace es que se desconecta del bluetooth y nada apaga el fidget spinner literalmente mira esto uno lo que hace es que la pausa aquí back 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 se quita se quita el bluetooth hace el ruido y ya y ya no está en bluetooth y después nada ya se apagó literalmente si ya el celular no tiene ya se desconectó el bluetooth y si quiere uno lo puede volver a prender y no va a estar conectado al bluetooth es nada mas si tu lo conectas so loco pero un momento un carro está pasando ese carro parece que tiene el friggin motor dañado porque pasan cuando hago videos de verdad una gente buena pues nada y se escucha brutal y uno lo puede usar sin bluetooth y entonces brilla asi siempre que lo prenda asi y en comparación de cual dura mas sin mentir les voy a decir cual es el mas lento de todos el mas lento de todos el mas lento de todos sin mentir este de luces el de las luces es este esta cosa es bien lenta mira esto y se para solo es como si fuera dañado el mas lento entonces el de mi mano dura un poquito mas de tiempo pero tambien medio lento y entonces el segundo mas lento es este pero dura un monton literalmente este es el segundo mas lento pero es por nada como que por por nada por bien pocos segundos y el tercero mas lento es este pero literalmente dura lo que dura es toda la diferencia el blanco y este es el silver dura literalmente estan casi impate literalmente el blanco dura menos literalmente como que por 2 segundos o 3 dependiendo tambien recuerda cuan fuerte tu le da a tu fidget spinner asi y el mas rapido de todo es el bluetooth mode que es bien freaking no pesa casi nada y es bien bueno para dar vuelta dura un monton bien y pues esos son mis fidget spinners mis 4 fidget spinners y entonces la otra cosa que les quiero decir antes de enseñarles los códigos es que les quiero decir muchas gracias porque el otro dia estaba viendo mi pagina y me di cuenta ya tengo 60 6 6 y 0 60 60 subscribers y eso es algo bien brutal y porque literalmente ahora nada mas me faltan 40 para sim y recuerden cuando haga sim les prometo que voy a hacer un freaking live justo cuando llegue a sim y voy a tratar de hacer un giveaway no estoy 100% seguro pero obviamente voy a tratar entonces ahora les voy a dar los códigos de pokemon para los que juegan pokemon el primer código es de snorlax gxbox que hice un video sobre esto y este es el código si no han visto el video de snorlax gxbox lo pueden chequear el proximo código es de steam siege de yx y el ultimo código para los que juegan pokemon tcg es de ancient origins de un booster pack de ancient origins y este es el código esos son los 4 códigos recuerden buscarlo este suscribanse a mi canal para mas videos asi si voy a tratar de en todos los videos dar códigos gratis porque yo tengo un monton guardados y no los casi y uso bien pocos pero no los uso todos en cada video voy a tratar de enseñarles regalarles unos cuantos códigos y ya nada mas para que que los que juegan pokemon puedan tenerlos porque yo no los uso todos y en vez de raro uno lo puede vender pero por 5 centavos y no se como que donde los venden yo no voy a ese lugar casi nunca y entonces esos son mis 4 fidget spinners que se va a volver a todos el video suscribanse tenen like si quieren comentar comenten y recuerden darle like bueno hasta la proxima bye 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 y 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